Las baterías de los aparatos electrónicos siguen provocando emergencias como ocurrió en un vuelo que tuvo que aterrizar unos minutos después por el incendio que se desató en la cabina de pasajeros y dejó varios lesionados. Martín Berlaga nos explica con qué frecuencia ocurren estos incidentes. Imágenes impresionantes. Y el mensaje más alto de San Valentín podría estar en Miami. El que pudiera ser el mensaje de feliz San Valentín más alto del mundo está iluminando un rascacielos de la ciudad de Miami. Podrá verse desde hoy hasta el 14 de febrero en el Paramount Miami World Center. Si se apila verticalmente tiene la altura de dos campos y medio de fútbol. En la pantalla aparecen colosales labios, una ráfaga de corazones y por supuesto cupido. Y este fin de semana inició el carnaval de Mardi Gras en Orleans. Los desfiles tomaron varias calles de la ciudad desde el viernes. Ayer fue en honor a los militares, veteranos y el personal de emergencia. No faltaron las carrozas, la música, el baile y por supuesto los típicos collares del carnaval. Y qué gran fiesta en Orleans, Luisiana. Y así llegamos al final de Noticias Telemundo. Que pasen muy buenas noches. Y así llegamos al final de Noticias Telemundo.